Bueno amigos, a instancias de mi amigo José Manuel Solana, estoy intentando grabar un vídeo para apoyar la iniciativa y para sumarme a la iniciativa que él lidera en las organizaciones que preside. Pueden contar conmigo, mi perfil ya creo que es bastante conocido, mi trabajo a nivel académico y táctico creo que también es bastante conocido y para mí es un placer y un honor incorporarme a la iniciativa y a los proyectos que lidera José Manuel. Aquí me tienen, aquí estoy con ustedes. Gracias por ver el video.